A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo. Ok, lo prometí desveuda y aquí estamos con manjares, pueden ver. Estamos con Silvia y Patricio de Cangrejos a la cantonesa. Platos riquísimos se ven acá. Queremos que nos cuenten cada uno de estos platos cuáles son. Bienvenidos, bienvenidos ante todo. Y claro, cuéntenos qué es lo que nos traen aquí porque vemos una delicia, una exquisitez. ¿Este quién sabe qué es? Este es la croqueta de camarón. Ah, mire este. ¿Y qué nomás contiene? Aparte el camarón, obvio. ¿Cómo es preparado? O sea, yo sí sé, más o menos yo le cuento que yo soy chef internacional, no me gradué, pero... Bueno, se sabe cocinar. Sí, porque me enseñó una señora de Perú y ya soy internacional. Está bien, está bien. Pero cuéntenos qué nomás tiene. Esto tiene el camarón relleno con pan abajo. Es como una tostada, es como una tostada. ¿Y eso encima es...? Es una mayonesa mezclada con leche condensada. Buena eso. ¿Esto de acá, qué tenemos acá? Es de la costilla a la cantonesa. Costillas de cerdo. Costillas de cerdo. Costillas de cerdo a la cantonesa. Preparadas con vegetales y su especialidad. ¿Esto, camarón y sal? Camarón y salsa imperial. La salsa imperial. Camarón y salteados a la salsa imperial. Tienen un sabor semiauhumado. ¿Cuál es la especialidad de ustedes? Bueno, mi especialidad es cangrejo a la cantonesa. Que más o menos... No nos voy a decir el secreto, obviamente, ¿no? No, déjale, déjale. Pero díganos más o menos qué tiene o cómo lo prepara, cuánto tiempo se muere en prepararlo. Bueno, la preparación es un poquito laborioso porque sí hay que limpiarlo, trabájalo. O sea, no es un cangrejo que tú lo pones enterito a cocinar. Tienes que sacarlo... Y de ahí hace con ingredientes chinos, que es el frijol negro, que es el tauzí, que le llaman. ¿Ya? Y lo demás es ajo, algo de picantito. ¿Qué tiempo tiene el restaurante? Bueno, tenemos un año y... Ah, son nuevecitos, están de aniversario. Y te cuento que vienen con un sistema nuevo, ¿no? Ustedes hacen pedidos a través del... Le pueden hacer pedidos a través de la red. Eh, bueno, en Twitter, en Facebook, en Blackberry, Whatsapp. Entonces, a tratar de que la gente... Pero, ¿cómo? Yo, por ejemplo, les agrego al PIN. Agrega al PIN y me piden... Y se está antojado en la noche, le mando un mensaje. Patricio, ¿verdad? Patricio, quisiera unas croquetas de camarón y le llegan a su casa. ¿En serio? Sí, sí, la gente reserva. Imagínese. La gente reserva es de ahí. No, pero tú, perdón, discúlpeme, con todo el respeto. Claro. Sonia, ¿no quiere probar un poco? No, yo sí quiero que... Venga, Sonia, por favor, venga. ¡Venga! Venga acá, Sonia, un poquito nomás. Ya está apagado. ¡Ay! Es gratis, ¿cómo nomás? Mira, a ver. Durante todo este tiempo... Durante todo este tiempo en Estados Unidos he estado... ...y he aumentado 25 libras. Me voy a tener que ir de aquí como con 30 libras de más. No importa. Pero no importa, ¿verdad? ¡Esta mano, por favor! ¿Cómo le hagan? ¿Alguna placenta? ¡Vámonos a los cangrejos! ¡Tardillo, ¿qué tal? Muy bien. Mientras nosotros degustamos de este rico alimento, vamos con Sammy en el chat que nos tiene algunos mensajitos. ¡Qué rico que se ve! Esos cangrejos se ven deliciosos. Así que si me guardan un poquito, por favor. ¡Todo este plato es para ustedes! Ya que desde que salió la bella yo no he comido ningún cangrejito. Pero bueno, nos vamos con saluditos. Ya está Cristian Chávez ya conectado con nosotros. Y nos dice, un saludo a mi familia. ¡Llegaron los cangrejos! ¡A domicilio! ¡Mira el chat! ¡Mira! ¿Y esto qué es? Ya nos agregó al pin. Ya nos agregó al pin. Ya se lo trajimos a la comida. Lleguen rapidísimo. ¿En 30 minutos o gratis? Si no llegan 30 minutos de gratis. No, a ver. Esa es una nueva promoción que ustedes han hecho. ¿No? ¿Quién más? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Se quieren? ¿Quieren? Bueno, mientras... ¿Dónde la voz quiere que le dé la comida? ¿Tienes ya nuestro pin? Aquí hay un conflicto amoroso. Pero después lo vamos a revelar o no. Es un problemita ahí. Vamos con mensajitos, mensajitos. Está por acá Andreina Herrera también. Y nos dice que desde New York saludos a toda la familia Herrera Wilson, que está en Guayaquil, Ecuador. Los quiero muchísimo y los extraño. Pronto estaré en Ecuador y los felicito a todos. Los de su programa, muy bonito. Nos dice nuestra querida Andreina. Vamos con Juan Holguín. También se conecta esta noche y nos dice hello desde Miami. Saludos a todos por ahí, en especial a mi papá Miguel Holguín en la ciudad de Guayaquil. Vamos con más. Tenemos por acá a Pablo Aragones. También nos dice amigos de Coavisa Internacional. Saludos desde Tabasco, en el sureste de México. Qué lindo. La gente de México también se conecta esta noche. Un beso para toda la gente que nos está viendo en este momento. Vamos con Víctor Pesantes. Hola a todos. Me da un gusto verlos. Estamos contentos con mi Barcelona del alma, en especial. Quiero que le manden un saludo a mi hijo Michael, que vive en Guayaquil y que esta semana está cumpliendo años. Es verdad, como guayaco, bailo bien la bachata. Dice nuestro querido Víctor. Sería increíble que estés por acá con nosotros y que nos enseñes un poquito de cómo se baila la bachata. Diego Pérez. Rica comida. Saludos a todos en Cuenca, desde Westchester. Dice nuestro queridísimo amigo Diego. Vamos por acá con Michi Romero. Hola, dice vivo en los Estados Unidos. Manda un saludo a toda la gente ecuatoriana. Es un país lleno de riquezas. Así es, mi querida Michi. No te equivocas por nada. Vamos por acá también. Más saluditos. Franco Jumbo también nos envía otro saludo por acá. Johanna Prado también. Saludos a mis amigos desde New Jersey City. Para la hinchada de Melec, en especial a mi familia Prado, Duche, dice nuestra amiga Johanna. Franco Jumbo, ya, aquí está el saludito. Los felicito, soy Franco. Quiero enviar saludos a la familia en Loca. Y también a mis amigos y que el próximo año, o sea, en el mes de enero, estará por acá visitándonos ya. Ahora sí, listo. Yo estoy por acá con la bandeja escondida de los cangrejos. A ver, venga a ver. Yo, yo quiero, yo quiero hablar porque tengo, ha sido muy bueno ya el sistema aquí con, con, con la gente. Ha sido, miren, ya todos se, ya limpiaron el plato. Limpiaron el plato. A través del Twitter y Facebook, ¿cómo están? En Twitter estamos como arroba cangrejos chinos, Facebook, cangrejos a la cantonesa. La gente nos pide por ahí, bastante, gracias a Dios. Ok, entonces ustedes también les pueden agregar. Próximamente vamos a llegar también a Estados Unidos, ya saben. Cuando te, bueno, vengan acá, ya saben, cangrejos a la cantonesa. Muchísimas gracias, muchas gracias. Silvia, Patrín, muchísimas gracias y no se lleven esto, ¿no? No se lleven. Ya está apagado. A ver, vamos para acá. Vengan para acá, rápido, rápido, rápido. Se chupan los dedos. Y se chupan los dedos. Está delicioso. Tenemos un contacto telefónico. Sí, tenemos un contacto, una llamada al aire porque tenemos un artista. Internacional, ¿no? Fenomenal, sí. Espectacular. Qué altura, ¿no? Para que vean, para que vean. Buenas noches.